Como parte de la atención a la comunidad de egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información ofrece la posibilidad de utilizar los servicios bibliotecarios a través de la credencial virtual de egresados. La credencial virtual les permite a los egresados el acceso a la biblioteca digital con más de 120.000 títulos entre libros, artículos y tesis. Con su cuenta personal podrán leer los textos completos, imprimirlos y obtener préstamos digitales. Otro beneficio es el acceso a la biblioteca que se encuentra en la biblioteca Campus Aeropuerto, la cual cuenta con más de 800 películas que podrán reproducir en las cabinas especiales o llevarlas a casa en préstamo. La credencial virtual también incluye descuentos en servicios de preservación, digitalización e intervención de documentos antiguos en la biblioteca Centro Histórico. Asimismo, con la credencial virtual, los egresados podrán obtener descuentos en cursos especializados, talleres y otras actividades organizadas por la DGV-SDI, además de un kit de productos de la tiendita. ¿Cómo se realiza el trámite? Los egresados pueden solicitar su credencial enviando un correo electrónico a centralcu.bib.uacu.edu.mx solicitando su credencial de egresado. La suscripción anual cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Los solicitantes deberán realizar un pago anual de 500 pesos, pagando directamente las instalaciones de la DGV-SDI, Planta Alta de Biblioteca Central, en la Coordinación Administrativa. También puedes comunicarte a las extensiones 3515 o 3518. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba DGV-SDI-UAQ, donde estaremos publicando información sobre este y otros servicios.